Mi nombre es Abel Mata, Mariachis se llama Así es México. Tenemos la idea de reactivar aquí, bueno más bien reinaugurar la Plaza Garibaldi. Ya ves que aquí se llama Plaza Misión de Guadalupe, ahora queremos poner la Plaza Garibaldi. Estamos tratando de que la gente reviva como los tiempos de antes, que se juntaba toda la gente donde había Mariachis, ocupaban su Mariachi, le ocupaban una canción, dos, tres canciones y la gente muy contenta. Esa es la principal idea. Pretendemos hacerlo cada domingo. Ahorita por lo pronto somos los que estamos iniciando haciendo como quien dice el inicio para que la gente se siga motivando, los demás grupos también tengan el interés de revivir esto, la confianza sobre todo. Queremos que la gente tenga la confianza de venir aquí con nosotros para reactivar el asunto, que siga la tradición mexicana.